Acá Me sin caer Eso No 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 La Comunidad de la Comunidad Gracias. 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 La casa nueva, papá. La nueva. Acá vendrá el guay popular guayayo. Claro, pues. Un poquito vamos a estar esperando a Félix, nada más ya. Félix Aguilar, eh. Acá ganan al popular guayayo, niña. Guayayo, ¿no? Guayayo. Así es. Saludalo, pues. A ver, papá. A ver, papá. Ajá. Saludalo para tu amigo Félix. Para Félix, pues. Para su hermana Clotis, Soyla. Para toda su familia Aguilar, pues. Félix, ¿por qué no se ha encontrado conmigo? Estamos en otro sitio. Muy bien. Tienes que venir a acercarte, pues, acá. Yo te invité. Ya. Y ahora más tarde, seguro, va a venir. Más tarde, así, que, ahora, el próximo año, acá nos encontramos ya. Muy bien. Gracias. ¡Vamos! Tienes que venir a… Félix Aguilares, la gente, las leyes. Necesitando la iglesia de Alam 15. Uy, tú. Tienes que ir. Tú, tú. Tú, tú. ¡Gracias! 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 ¿Por qué lloran? ... ... ... ... ... ... Buenas tardes, ¿qué tal? Pueblo de Sopcha ¡Vamos al Roque! Así es, Simeón ¡Pueblo! ¡Vamos a la Navidad! ¡Vamos! 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 ¿Aquí tú también cañaron algo? ¿Por qué yo la pe... bien ¡Hala, hijo! ¡Pincha madre! Su vida de coche está hecho... está chocado, ¿eh? ¡No! Muy bien. De todos los años tienen que... A la pareja con tu llama. No hay nada. 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 ¡Mira, hijo! ¡Mi hija, Don Roque! Sí, lo veo que es... igual que su padre ha salido bailarina. No hay nada. Mira ya, Laura, acá. ¡Es que no sé! ¡Vámonos por acá, mamá! ¡Vámonos por acá! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pueblo de Satcha, pueblo querido, nunca podremos olvidar. Saludando para todos los hijos satchesinos. Pueblo de Satcha, pueblo querido, nunca podremos olvidar. ¡Vamos! Muchos cariños saludamos para Mauro Obregón, Rubén Cisneros, prima de Félix, la señora Lucila, Víctor Tarazona, Paulina Tarazona, Félix Tacu, Siliato Tarazona, Simeón Figueroa, Luciano Falcón, Alvin Aguilar, Irma Aguilar, Marto Cuadra, Dalmi Cuadra, Julio Rojas, Popular, Saco Largo, Allá un Marca ya, Recordar, es Polo Rabí, Víctor Aguilar, Lorenza Aguilar, Siloma Aguilar, Serafina Aguilar, Jopi Aguilar, Zayna Aguilar, Mucho cariño para ellos, con esta música que se llama, el pueblo de Satcha, Juan Montalvo, Lómar Calla, Lófilo Mungarejo, Alincho Tacu, Rutildio Falcón, Mucho cariño para Rutildio, Medi Falcón, Raúl Inocente, Pedro Fulza, Alcalde Daniela Proviso, Perdón, Centro Poblado Satcha, Víctor Luna, Centro Representativo Satcha, Capitán de Lima, Y toda la gente directiva, El Centro Poblado Satcha, Saludamos con mucho cariño, Para el Distrito, Santa Lucinilla, Gómez, Echedra con este señor, Cueva, ¿No le tocan? Si o no, ¿Tu promoción, Clemente, si o no? Yo también, ¿Cueva? 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 ¡Vamos, Simión! ¡Vamos, vamos, los roques! ¡Vuelve de Sabchá!